Todos los meses de diciembre los trabajadores perciben la gratificación, beneficio económico que les permite realizar diferentes gastos. Las empresas están obligadas a pagar hasta el 15 de diciembre. Tienen derecho a percibirla todos los trabajadores sujetos al régimen privado, ya sean contratados a plazo indeterminado, plazo fijo o a tiempo parcial, siempre que hayan laborado por lo menos un mes dentro del periodo contabilizado del 1 de julio al 30 de diciembre de este año. La gratificación equivaldrá a una remuneración íntegra siempre que el trabajador haya laborado durante todo el semestre, es decir, durante julio a diciembre de este año, y se reducirá proporcionalmente en su monto si el tiempo de servicios fue menor, debiendo tenerse en cuenta para su cálculo los meses y los días efectivamente laborados. Recuerde que cumplir con las normas laborales vigentes es fundamental para el crecimiento de nuestra organización. De no realizarse el pago este 15 de diciembre, el trabajador o los trabajadores afectados pueden dar cuenta a la ZUNAFIL a fin de que esta entidad proceda con inspección a su empleador. Haciendo hincapié en este punto, que el no pagar las gratificaciones o cualquier otro beneficio social es considerado una falta grave en materia de relaciones laborales, con lo cual el empleador puede ser multado con una suma de hasta 112.000 soles aproximadamente. Si bien es cierto la pandemia afectó los ingresos económicos de las familias, las empresas y generado una crisis social, la reactivación económica encontrará en diciembre el mes más comercial del año. Debemos prepararnos para ambas fechas porque irrogan gastos excepcionales, por ejemplo para Navidad el tema de los regalos, para Navidad la cena de Navidad, para Año Nuevo tenemos la cena también de Año Nuevo y posiblemente personas, familias que viajen, realicen actividades. Para evitar el sobreendeudamiento los especialistas sugieren optimizar gastos a través de la planeación, ejecución y control. Es importante no dejarnos llevar por las promociones que abundan por estas fechas, comparar opciones y no abusar del uso de tarjetas de crédito. Definamos las estrías que vamos a realizar, elaboremos un presupuesto, el presupuesto en primera instancia pondremos los gastos del mes, familiares recurrentes, vivienda, alimentación, transporte u otros. También ponemos las deudas que tenemos que pagar dentro del presupuesto del mes y también el monto o porcentaje de ahorro que vamos a tener. Luego vemos las actividades que vamos a realizar en el tema de regalos, por ejemplo. Hacer una lista de las personas a quienes vamos a regalar poniéndole un tope de precio a cada uno. Respecto a las compras, en estas fechas muchas tiendas ofrecen promociones, descuentos, para ello pueden organizarse con antelación a hacer una lista y buscar lógicamente precios y condiciones. Compremos con la tarjeta de crédito lo que sepamos que podamos cubrir a fin de mes con el ingreso correspondiente, con el ingreso mensual correspondiente. Las ventas son la base de toda empresa pequeña o grande, por eso es importante planificarlas pensando siempre en la satisfacción del cliente, que es fundamental para la sostenibilidad del negocio. Por ello, la Cámara de Comercio de la Libertad busca fortalecer estas competencias con el curso Diseño del Plan de Ventas Estratégico. Desarrollar un plan de ventas te permite encontrar de manera clara las estrategias que vas a plasmar a la introducción del producto o servicio que tienes pensado durante ese periodo de tiempo. A la par, vas a poder encontrar durante toda la etapa del diseño una serie de prioridades que tienes que tener para lograr éxito en cada una de las bases del plan de ventas. También te va a permitir tener éxito en tu posición competitiva y determinar cómo se mueve la competencia y cómo queremos abordarlo de manera exitosa. Desde estudios de mercado, la optimización de equipos de venta, así como motivar al equipo comercial y formación de talentos, serán algunos temas del curso que tendrá una duración de cuatro semanas e iniciará el 12 de enero del 2021. Vamos a pasar por bastantes etapas, desde la etapa de construcción de estrategias y definir bien los objetivos para el plan de ventas. Y lo vamos a hacer de manera muy práctica también, ya que lo que espero es que cada uno de los participantes se lleve un boceto claro del plan de ventas que quiere trabajar el próximo año y a la vez también tenga las ideas claras sobre cómo desarrollarlo. Esto les va a permitir aplicar tanto la teoría y la práctica durante todo el desarrollo del curso. Yo voy a tratar de plasmar toda mi experiencia comercial para ayudar a cada uno de los participantes a lograrlo. Gracias. 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 Gracias.